Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de un tema que creo que es súper importante. Hablamos del miedo, el por qué lo tenemos, si es normal, cómo lo enfrentamos. Cada uno tiene unas circunstancias personales muy distintas, pero creo que hay un denominador común entre todos nosotros para afrontar aquello que nos paraliza, aquello que nos hace replantearnos los caminos que queremos tomar en la vida. Con independencia de cuál es nuestro punto de partida, se trata de una forma de afrontar los distintos retos que se van a presentar a lo largo de nuestra existencia y quiero compartir con vosotros cuál es mi forma de enfocarlo, mi forma de superar esos miedos y a lo mejor encontráis en esta forma de trabajar algo que os ayude a superar los vuestros. La primera pregunta que uno se haría es ¿a qué tienes miedo? Normalmente el miedo es algo que no se puede evitar, que realmente es algo natural, surge de forma espontánea, pero superarlo o no superarlo siempre está en nuestras manos. ¿Cuáles son las características que más me llaman la atención respecto al miedo? Pues que es una emoción que está provocada por algo que a veces es real y otras veces es meramente imaginario. ¿Cuántas veces os pasa que fabricáis un miedo que nunca llega a suceder y sin embargo padecéis ese miedo y las consecuencias de ese miedo como si realmente se tratase de algo real que os ha ocurrido en la vida? Quiere eso decir que tendemos muchas veces a crear situaciones que nos paralizan en nuestra imaginación cuando realmente todavía no ha surgido ese problema. Si miramos el concepto del miedo no se trata de algo presente sino también futuro. ¿Por qué? Porque en el momento en que permitimos que nuestra imaginación traiga al presente algo que no ha ocurrido que puede tener altas probabilidades de ocurrir o bajas probabilidades pero nosotros lo convertimos en una realidad estamos trayendo un escenario potencial futuro a un presente que ya vivimos con todas las consecuencias que eso conlleva. Entender este concepto es fundamental porque muchas veces la actitud que podemos tener ante la vida es la de anticipar el éxito o anticipar el fracaso. Si anticipamos el fracaso estamos trayendo todos nuestros miedos al tiempo presente. Cuando anticipamos el éxito la satisfacción, la predisposición tanto mental como de nuestro entorno para llegar a conseguir ese éxito finalmente lo hacemos algo presente. Estamos creando un condicionamiento en torno a nosotros que hace que sea más factible que luego a la larga eso que aún no ha ocurrido y que es bueno acabe ocurriendo. Pero fabricamos de la misma manera el efecto contrario. Si empezamos a traernos nuestros miedos al presente aunque todavía no han tenido lugar normalmente fabricamos un entorno de decepción, de inseguridad que dificulta muchísimo posteriormente tener éxito y a veces nosotros mismos hacemos realidades unos miedos que en otras circunstancias no se habrían dado. Pensad que la imaginación es tremendamente poderosa. El ser humano tiene una capacidad de inventar cualquier tipo de situación futura y cuando entendemos eso tan importante es enfocarnos en la solución del problema como evitar retroalimentar el problema y hacerlo cada vez más grande. Esa actitud es solamente mental. Estamos tratando un aspecto psicológico respecto a un evento que todavía no sabemos si se va a producir o no se va a producir. Imaginad las típicas frases que rondan en la cabeza de todos. Y si me suspenden el examen, y si me despiden del trabajo, y si mi pareja me abandona, y si me encuentran un tumor cuando vaya a la próxima revisión médica. Son todo isis. Realmente no ha ocurrido, pero si yo me planteo que lo que va a pasar va a ser lo peor y no lo mejor, estoy garantizándome un sufrimiento que no tiene por qué ser real, pero que yo lo convierto en real. Las situaciones hipotéticas tienen dos lados. Tienen el lado bueno, pueden acabar bien o pueden acabar mal. ¿Qué sentido tiene que uno anticipe que van a acabar mal? Cuando sabemos que eso genera una actitud y precondiciona nuestro entorno para que así sea. Tendría más lógica que internamente estemos siempre predisponiéndonos a va a salir bien, lo voy a conseguir, esta vez sí voy a poder. Y de alguna manera anticipamos esa sensación de éxito de la cual contagiamos a nuestro entorno y a nosotros mismos. Nos ayuda a retroalimentar el ánimo para conseguir finalmente nuestras metas. Cuando yo me traigo al presente lo que no ha ocurrido todavía, pero que podría ser negativo, estoy sometiendo a mi mente, a mi cuerpo, a un efecto doblemente nocivo. Porque sufro en el presente un hipotético resultado futuro, cuando decíamos y si suspendo, y si me dejan, y si tengo un tumor, no lo sé. Sin embargo me lo traigo al presente y lo empiezo a sufrir, empiezo a angustiarme por esa situación potencial, pero no real todavía. Y luego encima, si se hace real, vuelvo a sufrirlo. Porque no es que descontar ese sufrimiento en el presente hace que luego cuando ocurra en el futuro, si es que pasa, ya lo haya sufrido. Sino que concateno mi sufrimiento presente con el sufrimiento futuro que voy a tener cuando, si tengo la mala suerte, se confirman esos temores. Pero, ¿qué ocurre si no se confirman? De repente descubro que he sometido a mi mente y a mi cuerpo a un sufrimiento completamente innecesario, en el que me he puesto en la peor de las circunstancias, en la peor de las situaciones, cuando realmente no era necesario hacerlo. Por tanto, he sufrido para nada. Me he sometido a un castigo que no tenía que haber tenido. Esa capacidad, digamos, de si va a ser algo malo, preocúpate cuando sea algo malo. No te preocupes antes. Es algo que te puede cambiar la vida. Es algo que te puede permitir enfrentarte solamente a los problemas que son realmente problemas. Y no a los problemas que crea tu imaginación. Si el problema existe, vencer ese problema, vencer ese miedo, requiere de una motivación. Y la motivación es una especie de búsqueda interior de las fuerzas que necesitas para enfrentar el miedo que te está paralizando. Entonces, vale, ¿y cómo sé cuál es esa sensación, esa motivación? ¿Cómo sé que la encuentro? Bueno, es que la motivación puede ser algo tan sencillo como decidir que quieres sentirte mejor. Que no quieres seguir angustiado. Pero la propia sensación que te produce el miedo es algo que en sí se puede convertir en el argumento de la lucha. Yo no quiero vivir amargado. Yo no quiero vivir con miedo. Yo no quiero vivir con sensación de fracaso. Yo no quiero tener la sensación de estar por debajo de los demás. En el momento en que dices, quiero cambiar esto, de verdad quiero luchar contra esas sensaciones y voy a hacer todo lo necesario. Ya has hecho ese clic mental que es totalmente necesario para cambiar la actitud ante lo que va a venir en el futuro. Nadie se engañe. Luchar contra nuestros miedos va a requerir un esfuerzo tremendo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la mejor manera para luchar contra los miedos es prepararse. Y cuando hablo de prepararse, pensad que el antagonismo del miedo es la seguridad. Es decir, el miedo es miedo a lo desconocido muchas veces. Miedo a un desenlace que no es lo que te gusta. Y cuando tienes seguridad estás convencido de que estás dando los pasos firmes y correctos en tu vida. ¿Y cómo alcanzas la seguridad? Bueno, pues lo alcanzas realmente a través del conocimiento y la preparación. Cuanto más fuerte te sientes en un campo, cuanto más controlas la situación, menos miedo tienes a lo que pueda ocurrir. ¿Pero qué ocurre con ese conocimiento y preparación? Pues que requiere un ejercicio y una lucha continua, una actitud de nadie te lo va a regalar. Vas a tener que luchar por conseguir esos conocimientos. Aristóteles decía que el miedo es normal, que el que no lo siente nunca no es un valiente, sino que se trata de un temerario. Creo que es una frase que es muy buena. Pensar que se puede pasar por la vida sin tener miedo a nada, creo que es una auténtica utopía. No estar al alcance de la gente normal. Lo frecuente es que a lo largo de tu vida, en muchas, muchas ocasiones, sientas miedo, temor por ciertas cosas. Pero cuando pensamos en la actitud valiente que hay que tener para enfrentar esos miedos, llega hasta otra frase, ¿no? Que el valiente es el que actúa a pesar de ese miedo. El que se enfrenta a ese miedo y consigue superarlo. Tener el miedo hay que asumir que es lo normal. Pero la actitud de enfrentarte a ese miedo debemos convertirla en nuestra normalidad, debemos convertirlo en nuestro día a día. Por meter la cabeza debajo de la tierra no vas a conseguir nada. Evitar enfrentarte a aquello que te preocupa no va a hacer que aparezca la solución. Es otro clic que hay que tener mental, ¿no? Es decir, no puedes simplemente evitar enfrentarte a aquello que temes. Sino todo lo contrario. Tienes que buscar esa motivación interna que te lleve a decir no estoy dispuesto a sentirme así, no estoy dispuesto a dejar que este miedo me paralice y no me permita tomar las decisiones correctas o incorrectas que mi cabeza decida elegir. Es la actitud lo que importa. Porque tal vez el paso que des no sea el correcto. Pero si la actitud es buena, tras un paso fallido vendrá otro que probablemente corrija la senda equivocada en la que te has metido. El miedo es siempre relativo, ¿no? Y este tema creo que es muy, muy importante. Una vez escuché a alguien decir tú arriesgarías la vida si ves que alguien se está ahogando y no lo conoces de nada en más aguas frías y turbulentas y claro, te lo planteas y dices, uff, es que puedes morir, ¿no? Es que igual te metes en el agua y no solamente no le salvas sino que también te ahogas tú. Y la segunda pregunta me impactó muchísimo. Dice, ¿y si los que se están ahogando son uno de tus hijos o tus hijos? Y entonces en ese momento la sensación que me surge en el interior es me tiro al agua sin pensármelo dos veces. Y dices, vale, pero la situación ha cambiado. Digo, no, la situación es igual de peligrosa y de arriesgada para mi vida. Pero la relatividad del problema hace que mi reacción no tenga nada que ver en un caso o en el otro. Al ser alguien muy querido por mí, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida sin pensármelo dos veces. La mayoría de la gente tiene miedo al desconocimiento y por eso es tan difícil salir de nuestra zona de confort. Cuando tenemos que enfrentarnos a algo que nos da miedo, la percepción de fracaso es muy grande. Si te quedas en un área donde no tienes que enfrentarte a nada, es un área muy cómoda. Es como, ¿para qué voy a hacer eso si igual no me sale bien? Me quedo aquí. ¿Por qué voy a intentar presentarme unas oposiciones si con el trabajo que tengo ya me gano bien la vida? ¿Por qué voy a intentar mejorar y alcanzar un nivel más alto de preparación cuando tal vez con lo que tengo ya puedo vivir los próximos años? Esa manera, digamos, de plantear los retos a los que quieres alcanzar o quieres llegar es fundamental porque, como veréis, marcar una evolución en tu persona, tanto si es en el ámbito profesional o en el ámbito personal, requiere asumir ciertos riesgos y abandonar ese área de confort a la que hacía referencia anteriormente. Hay una relación directa entre el miedo a lo desconocido y la percepción de riesgo. De ahí la famosa frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. En el mundo hay dos fuerzas, ¿no? Estamos siempre en ese punto de equilibrio que marca la evolución del ser humano. Y dices, bueno, ¿realmente es preferible malo conocido que bueno por conocer? Es una actitud muy derrotista, ¿no? Das por hecho que el esfuerzo por salir de algo que no te gusta no va a compensar. Yo no participo de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a los miedos con relativo éxito, porque al final, evidentemente, adquieres una práctica y una predisposición a abatir esos miedos, descubres que con mucha frecuencia lo que llega después no es lo bueno por conocer, sino que realmente es algo mucho mejor que lo que tenías antes. Y eso te incita a que cada vez que estás en una situación incómoda, en tu plano personal o profesional, algo interno tire de ti y te diga, sal de aquí. Y si no estás bien, sal de aquí. Y no te planteas, es que igual voy a parar a un sitio peor. No, dices, no, sal de aquí como has salido en otras circunstancias, en otras ocasiones. Y recuerdas ese éxito en la batalla, esa superación del miedo, que te ha permitido mejorar tu situación. Y eso te da alas a la hora de afrontar los nuevos retos que te van a seguir llegando en tu vida. Si intentas evitar el riesgo a toda costa, estarás dentro de tu zona de confort, pero no vas a evolucionar, vas a impedir crecer en cualquiera de los planos. Es a través del esfuerzo, el aumento del conocimiento, cómo conseguirás más seguridad. Y eso te hace evolucionar a nivel mental y a nivel personal y plantearte metas cada vez más ambiciosas y tener la sensación de que sí puedes llegar a conseguirlas. Si tú te quedas en tu área de confort, lo que vas a conseguir es que el mundo se haga cada vez más pequeño. Cada vez tendrás menos alicientes para buscar nuevos logros. Querrás hacer cada vez menos esfuerzo ante la duda de si va a servir para algo. Tienes que romper esa dinámica. Igual que existen círculos viciosos, hay círculos virtuosos. Tienes que estar en el virtuoso, no en el vicioso. No en la espiral que te mete cada vez en un hoyo más profundo, sino en la espiral que te permite ascender y ver las cosas con mayor claridad y sobre todo que te generan mayor confianza en ti mismo. Y esa autoestima es la que te va a abrir las puertas a crecer y a conseguir aquello que antes te hubiese parecido imposible. Asumir riesgos es un propósito de mejora. En mi caso es la búsqueda de mis límites. Es conseguir satisfacer mis deseos y necesidades. Siempre he dicho que en la vida la felicidad, o al menos como yo la entiendo, es la consecución de una serie de logros que me voy marcando de mayor o menor dimensión. El marcarte un logro, marcarte una meta te mantiene casi siempre fuera de tu zona de confort. Siempre estás intentando llegar a un sitio donde antes no habías llegado. Esa lucha, esa perseverancia por mejorar en lo profesional y en lo personal es a la vez una forma de entender la vida y una forma de obtener grandes gratificaciones. O al menos en mi experiencia es lo que me ha supuesto y por eso hablo desde aquello que a mí me ha funcionado. Siempre digo cuando hago este tipo de vídeos que yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo, ni tampoco intento decirle a la gente cómo tiene que hacerlo. Simplemente comparto cómo lo hago yo porque pienso que tal vez de mis experiencias personales alguien puede encontrar ese aliciente que le haga probar esta metodología, esta forma de ser y descubra que es satisfactoria, que le da más felicidad que tristeza. Ojalá sea así. Enfrentarse al miedo o al fracaso hace que tu cerebro se concentre en qué debí hacer para encontrar la solución al problema. Y a cambio lo que hace también es que bloquea los pensamientos negativos del estilo de no puedo. Me habéis oído decir muchas veces a aquellos que me seguís que cuando tienes una discapacidad como la mía, una enfermedad degenerativa, el punto clave, el salto de vivir deprimido, de vivir pendiente de qué es lo siguiente malo que me va a ocurrir a disfrutar plenamente de la vida y conseguir metas que en otras circunstancias parecerían imposibles es cuando pasas de decir no puedo a decir cómo lo hago. Ya sabes que no puedes hacerlo como el resto, tienes que buscar la forma en la que tu físico, en mi caso mi físico, en otros casos sería a lo mejor un problema más psicológico, encontrar esa forma de romper esos límites, esas barreras y alcanzar lo que otros hacen de forma más sencilla tal vez y casi sin darse cuenta. Deja de preocuparte de qué poco les cuesta a ellos y cuánto me he puesto a mí. Preocúpate de ellos lo han conseguido y yo también lo he conseguido. Si haces eso, estarás pensando en la solución y estarás olvidando la famosa frase limitante de no puedo. Para terminar, os diría que lo que tenéis que recordar es que está en vuestra mano siempre el poner atención en la parte positiva del problema o en la parte negativa. Si tú te centras en cómo soluciono aquello que parece casi imposible, estás construyendo en positivo. Si lo que haces es ver la dimensión del problema cada vez más fuera de tu alcance, que no es asequible, estás haciéndolo crecer. Estás pensando en términos negativos. Creo que a lo largo de mi vida cuando pienso en la gente que me ha impactado positivamente, en todos ellos hay un denominador común. Esa capacidad de creerse que podrían hacer lo que están haciendo. Esa actitud, esa forma de contagiar entusiasmo a los de alrededor. Hay gente que cuando estás con ellos nada más encontrarte ya te dan ganas de sonreír. Y dices que podríamos decirlo en plan más vulgar qué buen rollo transmiten. Dices, ¿por qué? Digo, pues porque tienen esa actitud de que soy feliz, hago las cosas y consigo lo que busco. No a la primera muchas veces, pero lo consigo y lo disfruto. Y luego voy a por otra cosa. Luego tienes otro tipo de gente. Otro tipo de gente que tiene precisamente el efecto contrario. Que cuando hablas con ellos casi la conversación en las primeras frases ya va derivada hacia lo mal que me estoy pasando, lo mal que me funciona, lo mal que estoy en el trabajo, lo mal que estoy a nivel en mi relación personal, en mi relación amorosa, en mi relación con mis hijos. Y digo, bueno, las dos realidades están ahí. Digo, pero parece bastante obvio que lo que debería uno intentar es salir de la realidad de la queja en busca de las soluciones. Porque la línea que separa ambos mundos es muy fina. Lo que pasa es que hasta que no ves cómo dar ese paso para cambiar de un área a la otra te parece imposible. Pero es mucho más fácil de lo que uno cree. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es el primer paso. Lo más difícil es internamente decidir qué quieres cambiar. Decir, no, ya, hasta aquí, no mañana, hoy, ahora, desde ahora voy a cambiar. Y voy a centrarme en otra manera positiva de pensar y no negativa. En ese instante no quiere decir que se solucionen todos tus problemas. No va a ocurrir así. Pero ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad es el primer paso de un sinfín de pasos que luego vas a seguir dando a lo largo de tu vida que te van a llevar por el camino de la felicidad. Ese primer paso es el que cambia la dirección. Y no quiere decir que ese primer paso sea la solución en sí. Simplemente es ese cambio. Es como cuando mirábamos la película de Matrix y te ofrecían la pastilla roja o la pastilla azul. Es ese acto en el que dices no, yo quiero esta realidad. Te dispones por primera vez a tu mente a cambiar la forma en la que haces las cosas en adelante. Y a partir de ahí el trabajo va a ser durísimo. pero ya has tomado esa decisión crucial que marca el camino en mi opinión correcto en la vida respecto al camino que solo te lleva a grandes insatisfacciones. Espero que os haya ayudado que participéis a través del chat de comentarios que seguro que a mí me llenan mucho este tipo de reflexiones personales siempre me parecen un ejercicio de introspección brutal y es bonito saber si os llega qué opináis al respecto no tenéis por qué estar ni muchísimo menos de acuerdo conmigo faltaría más pero siempre es bonito tener un feedback de la audiencia que te ayude a ver si merece la pena hacer este tipo de vídeos o si por el contrario se hacen repetitivos se hacen aburridos y aportan poco más allá de lo que me pueda aportar a mí personalmente disfrutad mucho que vaya bien en la vida y nos vemos en la próxima emisión un saludo y hasta la vista